Teniendo como tema rector la cosmogonía en la preservación del planeta, del 19 de octubre al 5 de noviembre se lleva a cabo la sexta edición del Festival Internacional de la Cultura Maya, que este año incluye más de 400 actividades académicas, científicas, artísticas y estéticas. A seis años de su creación, el FIC Maya se ha consolidado como uno de los más importantes festivales de Latinoamérica y este año tiene a Canadá como país invitado y a la Ciudad de México como entidad invitada. Notimex.